Dile a mis amigos que es esto porque es mar en medio mira tira leche no sera sapo sapo de mar wey puede ser puede ser sapo de mar a lo mejor es sapo de mar pero esta medio raro con aquella madre ábrele ahí en la punta mira eri y con eso mira espérate pero ábrele no 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 espérate espérate mira eri mira eri ya no con la misma pinza con el cuchillo grande jala pisa la hectare no me va a reventar que raro y el cuchillo grande pero se mueve si corre a ver metale al agua a ver si se va ya se que voy a hacer donde estan los ojos eh cuidado te va a reventar para acá que era? no seria pulpo? no seria pulpo? a ver si la no lo estoy grabando no lo voy a subir no se amigos que creen que sea que creen que sea esta? no lo voy a subir no se amigos que creen que sea el otro 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 el otro ah eri no se lo cambió no se lo cambió no se lo cambió ya no grabó si